¡Suscríbete al canal! Para acabar la fase regular, nueva victoria del Basque Gandía. 7-3-6-9 venció el equipo de Quique Roach contra el filial del Valencia Basket en una gran tarde de sábado en la que pudimos presenciar en Deportes con R. Vamos a hablar del partido y también de la segunda fase por el ascenso de categoría. Los saludos de Miguel Ángel Rodríguez, además de baloncesto, vamos a repasar también cómo ha venido el fin de semana deportivo con los diferentes marcadores que nos han dejado nuestros principales equipos de fútbol en la regional preferente. Pero vamos con las imágenes de lo que fue la jornada del sábado en la cancha gandiense. 7-3-6-9 venció el Basque Gandía en líneas generales, un partido donde el Gandía siempre fue a remolque por detrás del Valencia Basket. De hecho, ganó el primer parcial 15-19, un primer cuarto que el Gandía tuvo muchas pérdidas de balón. Los primeros minutos tampoco estuvo muy acertado Valencia Basket. Sin embargo, en el descanso el Gandía seguía perdiendo 27-36. En el tercer cuarto seguía dominando el equipo de Juan Maroto 48-54, aunque el parcial lo ganó el Gandía 21-18. Y luego ya, con el apoyo, con la ayuda de la afición, los gandienses estuvieron muy metidos en el partido, mucho más enchufados. Y bueno, pues al final remontaron al Valencia Basket y al final la victoria, como apuntábamos, se quedó aquí en casa. Hay que destacar que por el Gandía Basket, bueno, el máximo anotador fue el gandiense Juan Miguel Catalá con 14 puntos durante el partido. 12 puntos, destaco de Kevin Navarro, 12 de Guille Gitterer. Además, también realizó un gran papel en la faceta reboteadora al capturar 13 rebotes, 11 defensivos, 2 ofensivos. Y por lo demás, prácticamente estuvo todo muy repartido. 4 puntos de Alberto Triguero, 6 de Damián Iturriaga, 4 puntos de Álex Camarena, 3 de Filip Nesevich. Y como estáis viendo en imágenes, bueno, pues al final una de las principales novedades durante el partido fue la presencia de Mike Wilder. Ya estaba recuperado de ese guince de tobillo que venía arrastrando en las dos últimas semanas. Decía Kike Roche en la previa que no quería forzar para tenerlo en condiciones de cara a la segunda fase, pero bueno, esa fue, digamos, la noticia más positiva también durante la tarde y del fin de semana. Porque Wilder, ahí lo vemos en el dorsal número 23 y con su pelo a lo afro, bueno, pues está recuperado. Esta semana va a haber parón, o más que parón, jornada de descanso porque el día 2 de marzo, ya hemos indicado esta mañana en la cadena SER, ya conocemos el calendario oficial. Van a haber ahora, a partir del 2 de marzo, 10 jornadas, 10 partidos. En el primer encuentro, 2 de marzo, el Basque Gandía se va a enfrentar contra el conjunto del Benidorm. En la primera jornada también destacamos el partido entre Valencia Basket y Joves de Almacera y también se medirán, será el derbi balear entre OpenTAC Basketpla contra el Andraíts, que por cierto va a ser el próximo rival de la segunda jornada para el Basque Gandía. Bueno, pues nos quedamos con estos cuatro equipos que van a jugar esa fase de ascenso. Unis, pero más que Gandía, Joves de Almacera, Valencia Basket y Servigroup Benidorm. Pero vamos a saborear también lo que fue la victoria del sábado porque hoy hemos hablado con el capitán del equipo, Javi Rodríguez, que nos contaba esto. Pues bueno, ha sido un partido difícil, hemos ido detrás del marcador todo el partido hasta el final, pero hemos conseguido sacar la victoria. Y bueno, importante es un empuje un poco de moral para comenzar bien la segunda fase porque dos derrotas seguidas hubieran sido un poco jodido para la semana que nos viene. Vamos al fútbol, vamos a comenzar hablando del club de fútbol Gandía. El caso es que ayer el equipo gandiense perdió 1-2 en el estadio Guillermo Laube contra el Masanasa, que está en puestos de promoción de ascenso. Y que atención, se ha puesto ya como co-líder del grupo 3 de la regional preferente. En un encuentro donde Ricardo se adelantaba en el minuto 7 de partido y Moya en el minuto 40, bueno, pues ya prácticamente sentenciaba con el definitivo 0-2. Aunque bueno, luego aparecería Canet en tiempo de descuento, en minuto 92, para maquillar un poquito el resultado porque prácticamente Gandía se mostró un equipo muy inoperante en ataque. Y la verdad es que, bueno, pues no creo demasiadas ocasiones para poder meterse o recortar distancias en el partido. Sí que es verdad que apareció Canet, pero ya demasiado tarde porque era ya prácticamente en el tiempo de descuento. El caso es que el Gandía sigue en zona de descenso, es penúltimo en la clasificación con 13 puntos. Está ahora mismo, pues es a 5 puntos, ¿no? Para salir de la zona del peligro. Y en la próxima jornada el equipo de Rafa Gomar va a jugar en el campo del Atletic-Alginet, que ahora mismo podemos decir que se trata de un rival muy directo en la clasificación. Y que también está ahí, bueno, pues tratando de luchar por alejarse de la zona del descenso. Por lo tanto, vamos a ver si el Gandía es capaz de poder sumar algún puntito el próximo fin de semana en el campo de Alginet porque falta le hace. Y vamos también a hablar del Playas de Gandía. Ayer partido en casa del líder Eldenia. Nueva victoria para el conjunto de Vicente Martín Chesa. 1-3 ganó el equipo gandiense en un partido donde el Playas adelantaría por mediación de Alex Berto al filo del descanso. En el minuto 61 por Eldenia Ferran apareció para poner el partido en tablas, pero de nuevo Alex Berto fue el encargado de poner 1-2 en el partido. Minuto 86 y ya Palau en el minuto 90 sentenciaría con el definitivo 1-3. El Eldenia que ahora mismo, bueno, pues hay que decir que se ha diluido en las últimas jornadas. Que ha perdido, por tanto, el liderato en una liga que ahora mismo está, bueno, pues capitaneada por el Beniganing con 47 puntos. Mismos que el Masanasa y tercero es el Alginet, que no el Atlético-Alginet. Eldenia ahora estaría fuera del descenso por primera vez en lo que va de temporada. Cuarto con 45 puntos. Quinto sería el conjunto del Canals y el Playas de Gandía. Ayer era importante conseguir la victoria, pero hay que decir que sigue a 10 puntos de los puestos de promoción de ascenso. Lo más significativo ayer en el Playas de Gandía, hay que destacar en el equipo, la presencia de Frank, quien debutaba ayer con el equipo de Vicente Martí Chesa. Se trata del delantero de color que había firmado en las últimas semanas el conjunto gandiense y que ayer ya, bueno, pues una vez le llegó el transfer, Chesa ya lo puso de inicio. Y también hay que destacar, bueno, pues el segundo partido de Juárez vistiendo la camiseta del Playas de Gandía. José Jaime está lesionado y por lo tanto, bueno, pues vamos a ver si también está en condiciones para el próximo partido del Playas de Gandía, que será el domingo en el estadio Guillermo Raúl, con la visita del filial del Alcoyano. Y para completar con la información de la regional preferente, bueno, pues hay que destacar la goleada de la U de Tabarne. 6-0 venció el equipo de Diego Miñana contra el conjunto del Carcaixén. El objetivo es acabar en lo más alto posible de la tabla para el equipo Ballero. Y en la próxima jornada el Tabernes va a jugar en el campo del Masanasa, que como indicábamos está en puestos de promoción de ascenso. Mañana será martes, le daremos una pincelada a la actualidad del fútbol en primera y regional. Hablaremos del Portu, ya os adelanto que ayer empataba 2 contra Cullera B, ayer estuvimos con las cámaras de deportes con R. Y también hablaremos de la quinta volta a la Fonda en Caroz en el Trofeo de San Valentín. Y mañana, atención a los runes, porque os vamos a ofrecer un reportaje de lo que nos dejó la jornada del martes. Así que mañana os esperamos en Deportes con R. Recuerden que los reportajes los podéis seguir aquí, en nuestras cuentas Deportes T7 Safford, y en www.telestesafford.com ¡Suscríbete al canal!